¡Suscríbete al canal! 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 Para paparazzi 24 a 2 el marcador Thank you le dicen Y esta ya la gana Vichy Gaming Easy platita mano Si hubiese apostado Easy money of my life Nada más Nada más hermano Ya eh Yo le dije Yo le dije Yo le voy a Vichy la primera partida Ahí está Ahí está GG 1 Tu paparazzi Mi paparazzi Nuestro paparazzi Dicen ahí en el chat Pero gracias chicos Por estar acompañándome Vamos a esperar la próxima partida Fácilmente Vichy le da 2 a 0 a Liquid Nada más voy a decir Así que chicos empezamos con la segunda partida Team Liquid contra Vichy Gaming Vichy Gaming va ganando 1 a 0 No como la vieja escuela Visage Le están dando sus seres a Ouija Ok se va a ir por Agan y los familiares Medayun del coraje A Sol Cuiraz Ok se lleva la tirada en la parte de Mid Ouija Problemas Mira ese static store Agarras al Warlock Cuidado por ahora Warlock que puede caer Calldown utilizado Sol Vine También por parte de GH Retrocede un poco más los chicos De Vichy Gaming Caen 3 héroes Rapidísimo Kuroki se lleva un Double Kill Siguen avanzando por ahora Ouija Epa Ori Vas a intentar escapar Y creo que Segundo stun Te vas a morir Ori Y mira Es un T-Y a favor de los chicos De Liquid Y de nuevo otra pelea En la parte de abajo Pero ojo Esta pelea Hay exorcismo Van a seguir peleando Oh el caótico offering Aquí Vichy Gaming Tiene que pensar muy bien Porque también llega Paparazzi Ah Ouija Te vas a morir Se muere Ouija Se muere Ouija Primal Road utilizado Muere en 4 héroes Por parte de Vichy Gaming Y ahora Queda solo Paparazzi 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 Se va a morir Es un Ultra Kill Para Miracle T-Y a favor de la escuadra De Liquid Dos bajas por parte de Liquid Nada más Pierde la vida Ouija Pierde la vida También Este Grimstroke Pero otro T-Y en menos De 5 minutos Ay 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 Liquid Son unos loquillos Liquid Ah I like it I like it Vamos a ver Vamos a ver Miracle Eh Bien por aquí los muchachos Ouija Comienzan a atacar ya La Tier 3 En la parte de Mid Los familiares están haciendo todo Tranquilos los familiares Sigue atacando un poco Aquí también Visage Tiene que bajar Todos los familiares Pequeño Sátiro Te lleva la Tier 3 En la parte de Mid Sigue presionando En la línea No hay problema Creo que no van a parar Hasta llevarse ese de Raxes ¿Ah? Suizo Ouija Y se va a llevar Ese ese de Raxe Completito La gente de Team Liquid Haldá utilizado Vamos a ver Paparazzi Sigue la pelea Oh Le quita Se le hizo A Team Mortal A este Visage Ángel Guardián Vamos a pelear Con Ouija Y ahí está el Solvine Prime Al rol utilizado Y ahora mira Los familiares Primer stun Segundo stun Tercer stun Porque el stun De este caótico Offerín También cuenta Van a querer matar Entonces a este Omnina Que utiliza el Heavenly Grace Sobre Ori Ori que sigue peleando Como ha encontrado El Silent Utilizado por parte de Ori Llega también el Golem Por parte de Kurok Y sigue peleando Aquí también Paparazzi Con ese Rocket Barrage Sobre Miracle Miracle que aguanta Llega a los familiares Nuevamente Vamos a ver Ouija dice Vamos loco Vamos a llevarnos Esta barraca de Melee Familiares que lo hagan Con el Golem Ya está Y nos retiramos Easy breezy Mira Este es perfecto Mira Ah no Ese si está buena Vamos a ver La BKB Suelta a los 3 Fire Reign Se van a morir Mira Paparazzi Como se regenera Thank you Dice Por ahí Paparazzi Sigue golpeando Se va a retirar Paparazzi Al final ya utilizó La BKB Killing Spray Para Ori Vamos a ver Por aquí Death Prophet Death Prophet Death Prophet Death Prophet Ah Yule Scepter Pero aún así Creo que se puede Estar muriendo Miracle Dominating Para este Ember Van a matar A esta Death Prophet Kuroki también Un Dominating Fate se va a morir Fate Adiós Fate Es un GG No No vamos a una tercera partida Es GG Nada que hacer Es GG Ya que vas a hacer Hermano Ya que vas a hacer No ya Ahí no más Lanza GG Ya está Ya no más GG GG Chicos tenemos Tercera partida Uff Falta el pick de Kuroki Dice Renzo Y mira Tenemos Uy Medusa y Troll Mano Mira Listo por ahora Gracias Gracias al amigo Al amigo con Nick Árabe Que bueno Vamos a leer Veer que dice su Bohame la Jeta Dice ahí Ahorita leo tu mensaje Porque aquí hay pelea Cuidado Ese hookshot Por parte de GH Quedan dentro De Static Storm Por aquí siguen peleando Los chicos GH Las hachas giratorias Por parte de Paparazzi Y al final Están peleando sin Medusa Pobre Clover muere Hexorcismo Por parte de Ouija Va a retroceder Va a seguir peleando Ouija dice No voy a seguir peleando Retroceden simplemente Los chicos De Vichy Gaming Stone Gaze utilizado Mira Comienza a golpear A esta Medusa 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 Ouija 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 Problema Ouija Al final Battle Transform Por parte de Troll Mira ese Winterkuss Precioso Bello Puma delicia Pero aún así Va a morir la Death Prophet Winterkuss Que robó Quien Que robó Quien Lumi Fate aquí Vamos a ver Kuroki muere Triple kill Para Paparazzi Quiere su Drakin Dale su chocolatito Dale su chocolatito Dale su chocolatito Dejale su chocolatito Como que eres Un dios humano Ori se lleva el kill Cuatro bajas Por parte de los chicos De Liquid Se van a llevar Esa tier 2 Y aman y de Highground Creo yo Porque es el Troll Está motivado el Troll Listo por ahora Vamos a ver Paparazzi Ori Comienzan a atacar Ambos Esa tier 3 De la parte de abajo Se van avanzando Por aquí los chicos Listo Paparazzi Fate Young Sigue avanzando Entonces los muchachos Miracle Ok Vamos a ver Miracle sigue atacando Stormhammer Utilizada por parte Del Rubik Y se va a morir Alguien aquí Va a ser el Sven Aquí va la BKB Vacuum Igualo Replica Pierre Reyes Altimortal Mira consigue peleando Jukcho por parte de Liquid GH Y ahora se puede estar Voyendo DH No va a seguir aguantando Zai sigue por aquí Heaven's Halver Utilizado Pero Troll dice Ven mano Ven ven Venme Vamos a pelear Van a seguir por acá Los chicos Siguen avanzando Un poquito más Listo Fate Van a seguir presionando Creo yo Paparazzi quiere Seguir presionando Tiene Mjolnir Tiene Basher Todo lo que limpia El Rubik Un Stormhammer Que ha robado Y ya está Y si van a esperar De nuevo Quieren ir High Ground Aquí Quieren ir High Ground Ya quitaron la mitad HP Está tier 3 De la parte de abajo Listo Junk Vamos a ver Entonces Fate De nuevo Limpiando la olea De Crips Tiene Stormhammer Por buen rato Así que Lo puede aprovechar Muy bien Ok Por acá avanzan Los chicos Stormhammer Utilizado GH Sigue atacando Entonces Ori Paparazzi Van a seguir golpeando Por acá Los chicos Intenta escapar GH Lo va a hacer Lo va a lograr Lo va a lograr No Se muere GH Wihad Sigue peleando Con la medusa Pero mira la medusa No le importa nada La medusa Ella sigue golpeando Nada más Esa barraca de Millie Vacuum Stormhammer No funciona Siguen peleando Los chicos Bueno Desarmas a la medusa Pero el troll Sigue golpeando Siguen haciendo las suyas Paparazzi Sigue peleando por aquí Mind control Paparazzi Listo Vamos a ver Por aquí Esta Winter Wyvern Retrocede Paparazzi Yang está para ayudar Más pelea Más pelea Más pelea Por aquí Listo ahora Los pig ya Más o menos Estábamos viendo Pero Pise Pise Que Aquí LB iba a ser Dotita Pero medusa Medusa fue la pig Ya con ese la pig De medusa Como que nos dejó Epa Wihad Se puede estar muriendo Wihad Sigue aguantando Vamos a ver Entonces Paparazzi Sigue golpeando Esa barraca de Millie Stormhammer Por parte de Miracle Winter Curse Y mira ese Fugcho Que no impacta Nadie Vamos a ver Miracle sigue peleando Activa esa BKB Vaiba por parte Del Omni Knight Te vas entonces A pelear con este Clover Y Clover Quiere escapar Stormhammer utilizado Eso afirmo por parte Oh no Death Prophet Medusa que sigue peleando Medusa dice Sácame de aquí hermano 28 a 15 el marcador Utiliza también Las chivas garguija Sale el exorcismo Mira cuantas unidades Acá Uma delicia Está por ahora Ori Vamos a ver Entonces por aquí Avanza Ori Tranquilo Telequinesis Miracle creo que Mira cuantos Focus a Miracle No le dejan hacer Nada Mira Absolutamente Nada Miracle Paradito Se muere Ori sigue peleando Ouija se quedó Sin nada de mana Tiene para Spirit Siphon Pero hasta ahí Nomás Sigue presionando A la escuadra De Vichy Uy Las cercanas Vendo soga Por mayor y por menor Sigue presionando A la escuadra GG Well played Señores Vichy Pasa a la gran final El día domingo Vichy 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 You could argue That They They did The right Things Just Wasn't That's going to be One of the scariest Things Like You see Vichy Play like this This is like When you can draft Almost whatever You want to Because you know You're able to Sink it And that gives Them such versatility Their synergy Is right Obviously They had some Extra problems Like this series Did go to a three And liquid I don't know They kind of Looked a little Tired going Like What was the Approach to the Offlane Did they think It through Totally Maybe some Questions I know The panel Will love to Break down 3-2-2 3-3 Ajá 2-2 3-3 2-2